Muy bienvenida, un fuerte aplauso por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edo Ramírez. La mayoría me conoce por emprendimientos como Partner for Startups. ¿Quién sabe qué es Partner for Startups? Somos una comunidad grande en Internet que estamos proponiendo una metodología de emprendimiento digital totalmente latinoamericana, adaptado al caso suramericano específicamente con ciertas diferencias y ciertas ligerezas con respecto al modelo estadounidense que viene en la literatura. Nosotros tenemos en la literatura unos actores que se llaman los ángeles inversionistas y los Venture Capital que no existen en Latinoamérica. Eso cambia bastante las reglas del juego, porque a nosotros nos dicen siempre en la literatura, mire hermano, ubíquese usted un PowerPoint, ubíquese un PDF, un buen discurso, un buen pitch y vaya a una rueda de inversión en etapas tempranas donde usted se levanta unos 100 mil dólares convenciendo a un inversionista. O si usted no quiere hacer eso, en Estados Unidos usted saca su tarjeta de crédito, raya tarjeta de crédito y usted puede tener el crédito entre 15 mil y 20 mil dólares de un solo golpe. En Latinoamérica nosotros no tenemos 40 millones de pesos de cupo de tarjeta de crédito, ni tenemos ángeles inversionistas de ese estilo, ni tenemos Venture Capital realmente gente arriesgándose en tecnologías de información o en emprendimiento digital. Eso cambia bastante la forma como nosotros estamos interactuando con respecto a ecosistemas desarrollados como el de Tel Aviv en Israel o la que están haciendo las personas de laboratorios en Holanda o en Alemania o lo que está pasando en Silicon Valley. Entonces, Partners for Startups nace para dar respuesta desde Latinoamérica a eso, fortaleciendo equipos de trabajo, fortaleciendo la unión entre las personas que saben de desarrollo, saben de diseño gráfico, conocen de marketing digital y tienen ideas innovadoras de negocio con potencial empresarial. Con el objetivo de que las personas puedan establecer grupos de trabajo multidisciplinarios, sinergizados, autodirigidos y autorregulados en el que en muy poco tiempo van validando sus ideas, llegando a un prototipo con el objetivo de ir alcanzando no clientes, sino followers o fans de su marca, porque están dentro de la metodología que ofrecemos usando cosas como la co-creación o la validación directa con personas interesadas en lo que está pasando y en la forma como se está generando valor e innovando en la forma como estamos entregando valor. Pero para el día de hoy vengo a hablarles de un tema un poco diferente que tiene un compromiso social y que tiene toda una diferencia muy grande de cómo nos enseñaron a ver el mundo, cómo nos enseñaron a percibir las relaciones entre la ciudadanía, la capacidad instalada del gobierno, llámese servicios públicos, lo que nosotros conocemos como el servicio de alcantarillado, el servicio de acueducto, el servicio de alumbrado público, y tengo que hablar más grave para ganarle a la gente de Chevrolet. Tengo que ver de una forma muy romántica cómo debería ofrecer el gobierno sus servicios administrativos públicos hacia la ciudadanía y cómo nosotros desde la ciudadanía podemos establecer unos procesos de altísimo compromiso y de altísima responsabilidad para ofrecer nuestra información y nuestro conocimiento desde el punto de vista ciudadano, personal, hacia el gobierno para comunicarle nuestras necesidades, nuestros problemas y nuestros gustos. Cómo nos gustaría recibir esa administración pública, cómo nos gustaría recibir el valor que produce el gobierno. Y la charla también estará orientada hacia lo que les hablaba al principio, acerca de emprendimiento digital. Cómo vinculamos a los tres actores que les acabo de mencionar. La ciudadanía con sus necesidades, el gobierno con toda la buena voluntad de ofrecer una buena administración pública y toda la comunidad de hackers que estamos construyendo aplicaciones para cambiar la forma como las personas perciben el mundo y la forma como las personas están recibiendo valor electrónico, procesamiento de datos a través de aplicaciones móviles y web. Yo les pregunto a ustedes, ¿esto es nuevo para ustedes y sobre todo para la población que está viviendo en Medellín? ¿Esto es nuevo para ustedes? ¿Ver una luz de tierra como desaparece un barrio de un día para otro en un momentico? ¿O les pregunto a ustedes, la gente que viene de la costa o la gente que viene de Barranquilla, ¿para ustedes esto es nuevo? ¿A ustedes les parece que esto es una forma como debemos continuar percibiendo nuestra administración pública y como podemos seguir obteniendo la información? ¿Este es el feedback que recibimos de un buen gobierno? ¿O las personas que sufrimos de problemas de seguridad, que no estamos conectados eficazmente con nuestras fuerzas policiales o nuestras fuerzas armadas y somos víctimas de este tipo de sucesos en las ciudades o en los territorios? ¿Para ustedes esto es nuevo? Yo les vengo a contar a ustedes una cosa muy tonta que todos sabemos y que en las películas lo conocemos todo el tiempo. La información es poder. ¿Qué significa esto? Si yo les dijera a ustedes como contratistas cuáles van a ser los valores del dólar mañana y pasado mañana, eso es poder para ustedes. Tendrían la capacidad de tomar decisión en tiempo real. Pero si yo tuviera la información adecuada, los datos estadísticos de los últimos 10 años y cómo fluctúa el dólar o cualquier moneda, el euro o lo que ustedes se imaginen, y yo estableciera un modelo matemático muy exacto en el que le pudiera predecir a ustedes cómo se va a comportar la moneda que ustedes quieran de aquí en adelante o por lo menos en los próximos dos meses, ustedes saben que la información es poder, pero el proceso que se aplica sobre la información es poder sobre el poder, es poder plaz plaz. Y eso es lo que yo tengo que empezar a analizar como ciudadano responsable, cómo logro yo establecer mecanismos efectivos para manejar esa información, para manejar ese poder que ya tengo y para generar nuevo conocimiento y nuevo poder. Entonces, ustedes pónganse a pensar, si tenemos en un escenario un gobierno que quiere buscar estos valores y que quiere que ustedes perciban a un gobierno totalmente amigable, que quiere colaboración, que quiere participación y que va a ofrecer transparencia en todo lo que está haciendo, nosotros deberíamos apoyar a este gobierno o deberíamos apoyar a estas entidades gubernamentales que quieren ofrecer esta novedosa forma de entregarle valor a su ciudadanía en administración pública. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos establecer una comunicación efectiva entre los canales que estamos empezando a construir? ¿Cuál es la forma en la que nos estamos comunicando con los gobiernos y cómo es la forma en que estamos conectando a las personas de la ciudadanía con respecto a las entidades que nos cuidan y que nos protegen y que administran nuestros recursos tanto económicos y monetarios o nuestros intereses de seguridad? Pues es muy sencillo. Nosotros tenemos un gran problema en cómo estamos comunicándonos con la ciudadanía. Y ese es el punto real donde está el tema de Smart Cities. Nosotros estamos en un problema y en una coyuntura muy grande. Inicialmente, para que ustedes sepan qué es una ciudad inteligente. Muchas personas, incluyendo los políticos, están hablando de ciudades inteligentes y de territorios inteligentes. A nosotros, Partner for Startups, somos la única entidad que el Banco Mundial y organizaciones como Transparencia Internacional están confiando para que establezcamos unas maratones de programación llamadas hackathons en diferentes ciudades. Nosotros hicimos en mayo una hackathon muy grande llamada Cocrea en Barranquilla, Manizales y Cali en la que establecimos puntos de encuentro entre los gobiernos o las personas que estaban representando al gobierno contándonos sus problemas que tenían y las necesidades que tenían las personas, los ciudadanos, y cómo mediante tecnología podíamos elaborar unos mecanismos específicos donde se pudiera entregar ese valor de un punto a otro. Para que ustedes tengan idea de qué es lo que estoy hablando, en el año 2005, Rudolph Giuliani tuvo un problema que quiso atacar en Nueva York. Cuando los bomberos iban a apagar un incendio o cualquier incidente con respecto de este tipo y que necesitaran un hidrante, los bomberos se tardaban más tiempo quitando la nieve del hidrante requerido hasta que llegaran al punto donde pudieran conectar las mangueras y después terminar de apagar el incendio que estaban en ese momento tratando de controlar. Rudolph Giuliani contrató a la Universidad de Nueva York para que le ofreciera una respuesta a eso y obviamente acá tengo los muñequitos pintados. Nosotros venimos de unas generaciones en las que nos alimentamos de una ciencia ficción llamada Omeca que nos enseñó que la forma como la tecnología ayuda a las personas es a través de fierros. Por eso pongo a Robocop. Todos nosotros quisiéramos, cuando hablamos de tecnología, tener sensores y fotoceldas y cámaras y tener el proceso del... y empezar a dispararle a todo el mundo y todas esas cosas así como hacía Robocop o tener a un Masinger Z que viniera a gobernarnos y fuera absolutamente autónomo y pudiera con todos sus poderes manejar esto. Entonces llegaron toda serie de propuestas. Super máquinas que con tecnología robótica cuando detectaran ciertos niveles de humedad y ciertos niveles de frío se activaran y derritieran la nieve alrededor de los hidrantes. Otros que fueran unas palas mecánicas que se activaran y la quitaran. Otros que tuvieran como una alerta que mandar a través de una red Wi-Fi hacia los bomberos que cuando llegara cierta nieve entonces ellos supieran automáticamente que estas cosas iban a suceder y entonces de esa manera viniera alguien en una etapa temprana del incendio a limpiar la nieve. Pero tarde que temprano todos ustedes se dan cuenta que invertir en fierros, invertir en ese tipo de cosas es excesivamente costoso. ¿Cuánto valdría un sistema de fotoceldas y sensores de humedad y presión atmosférica y unas máquinas robóticas que limpiaran cada uno de estos hidrantes? Un montón de dinero. ¿Y cuánto costaría hacer el mantenimiento de estas máquinas? O sea, se oxidan, se dañan la delincuencia común, los vandalismos. Reparar eso es otro montón de dinero. Es absurdo. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta estuvo en ustedes. Siempre la respuesta estuvo en las personas. ¿Cómo se logró el cambio? Se estableció una aplicación móvil que también era web y le decía a las personas si usted tiene un hidrante cerca hágase cargo de ese hidrante. Adoptemos un hidrante, se llamaba. Y simplemente cuando usted como ciudadano veía que la nieve caía y que estaba tapando el hidrante y que ese hidrante usted lo iba a necesitar en caso de un incidente con fuego la persona bajaba, tomaba su celular, le tomaba una fotografía a cómo estaba la nieve, empezaba a echarle pala cuando terminaba de limpiar el hidrante, le tomaba la segunda fotografía y decía, mire el estado en qué quedó. Eso lo subía a una aplicación, a la nube y automáticamente las personas recibían puntos por hacer eso y esos puntos eran intercambiables por combos en hamburguesas, entradas de cine, minutos de celular y todo el mundo se volcó a las calles a empezar a limpiar esos hidrantes y a ganar puntos y a establecer una sinergia totalmente diferente. Yo hablaba ayer con una persona aquí en Campus Party y me decía, por ejemplo, el tema del que tengo aquí, el del alumbrado público, por eso puse el farolito. Estamos diseñando una estrategia en la que cada farolito de la calle va a tener unos sensores que cuando se daña la bombilla o cuando se daña el cable o el poste está en mal estado porque ya sea que, digamos, un carro grande como un bus o un camión lo golpea, pues se estropea y se torce. Entonces, eso se conecta automáticamente. Vamos a establecer un sistema de comunicación de poste en poste que lleve red wifi de lado a lado hasta que llegue a las oficinas del alumbrado público para que emita una señal de alerta. Yo le dije, lo invito mañana a que vea mi charla para que usted note lo que estamos proponiendo nosotros ante las grandes ciudades. Estamos ofreciendo servicios de estos en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá y en Cali para precisamente que el alumbrado público no sea un problema. Oh, le tengo otra perla, lo que pasó en Bogotá. Todo el mundo, a partir de un señor de la DEA que asesinaron, dijeron, ay, el servicio de taxi es inseguro porque nadie sabe quién es el taxista que está ahí. Entonces, llegó una empresa alemana y les dijo, mire, es muy sencillo, vamos a instalar unas cámaras con capacidades infrarrojas que van a tomar todo el tiempo, cada minuto, constantemente, la fotografía del conductor y la comparamos con unas bases de datos de personas y además de eso vamos a colocar un sensor de huella digital que si no es el taxista entonces no prende el carro y mejor dicho, una serie de cosas que valía casi 13 millones de pesos empoderar un taxi. Bogotá tiene casi 26 mil taxis, entonces, ¿cuánto valdría esa solución? Es infinita la suma. Entonces, vamos a pasar de un esquema de robot a un esquema de empoderamiento ciudadano. Usando las mismas estrategias que les comenté con respecto al liderante, vamos a coger y a transmitirle poder al ciudadano. Recuerden que la información es poder y la capacidad de cómputo sobre esa información es el poder sobre el poder. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene el poder actualmente? ¿Quién tiene en este momento la capacidad de establecer comunicaciones rápidamente para saber qué es lo que está pasando en su entorno? Pues, les tengo la respuesta. Obviamente, el poder lo tiene el gobierno. Si la DIAN quiere saber quién de ustedes está pagando y no está pagando impuestos, con dos clics lo sabe. ¿Sí o no? Si un banco desea en este momento saber quién está debiendo plata o a qué hay quien embargar, lo sabe. Pero, ¿por qué ese tipo de tecnologías no está al alcance de Doña Jesúsa, la de la tienda, o de Don Josecito, el del supermercado, o de Don Pepito, el de la zapatería? ¿Por qué ese tipo de tecnología no está en poder de ellos? Si ellos son los que tienen el poder de comunicar sus necesidades y sus gustos de cómo recibir ese valor del gobierno y tendrían la capacidad en ese momento de, con un par de clics, también ofrecer esa información hacia su gobierno. ¿Por qué razón no tenemos esto? Y lo que yo quiero ofrecerles a ustedes hoy, una visión y un gran propósito es que nosotros tenemos que concentrarnos siempre en nuestra ciudadanía como nuestros primeros clientes y nuestro primer punto de información. la fuente de información principal de todos los problemas sociales se encuentra en la ciudadanía. Entonces, yo les vengo a decir a ustedes qué es lo que necesitamos. Necesitamos aplicaciones móviles, aplicaciones de web, aplicaciones para tabletas, para lo que ustedes quieran, o cualquier tipo de sistemas de tecnología que estén comunicando correctamente lo que está pasando desde la ciudadanía hacia los gobiernos. y ahí es donde nos encontramos con Spider-Man. Ya dejamos de ser robots que vamos con la pala automática, con las sofotoceldas, sino vamos a transmitirle esta responsabilidad a las comunidades tecnológicas y ahí es donde entra Partners for Startups en el escenario. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que las personas confíen en todas las metodologías que estamos construyendo en fortalecimiento de equipos y en fortalecimiento tecnológico para que las compañías tengan, para que sean compañías prósperas y crezcan a través de emprendimiento TIC. Pero construir aplicaciones y construir este tipo de cosas es un gran poder. Y ustedes recuerdan lo que le dijo el tío Ben a Spider-Man antes de morir. Un gran poder es una gran responsabilidad. Entonces yo le digo a mi comunidad ¿por qué si tenemos en este momento un gran poder que es el de construir aplicaciones que es el de generar nuevas tecnologías o realizar innovaciones en la forma como se traduce la tecnología a través de aplicaciones y llegarle a las personas ¿por qué no estamos llegando efectivamente a este gran negocio que son las aplicaciones sociales para entregarle una forma mejor a las personas de comunicarse con sus gobiernos a través de técnicas que ahorita vamos a hablar? ¿Para qué dejemos a un lado las técnicas tradicionales? Yo les pregunto a ustedes ¿alguien conoce una técnica tradicional para comunicarse efectivamente con el gobierno? ¿A alguien le ha tocado hacer un derecho de petición a una entidad gubernamental? ¿Y qué tenemos nosotros al alcance para establecer un proceso de esos? Tenemos cosas tan arcaicas como la línea 1-8000 que nos contesta Univere con bienvenido a la línea de atención de la Policía Nacional en este momento su llamada es muy importante para nosotros para solicitar para reportar un atraco marque 1 ¿si me entiende? Para reportar a una que le están robando su carro marque 2 para reportar un fleteo marque 3 y usted le coloca el 1 y dice su llamada para nosotros es muy importante y estamos haciendo lo posible para comunicarlo con el policía más cercano hermano mientras eso ya estamos fritos ¿por qué si nosotros tenemos que establecer una comunicación directa entidades como la policía nos dice por favor denuncien usen los mecanismos miren por favor díganos en dónde están ocurriendo los problemas para que nosotros podamos establecer puntos de acción o mejoras nosotros no estamos acostumbrados a la denuncia porque la denuncia es absolutamente tediosa después del IBR ¿qué tenemos? el magnífico correo electrónico yo no sé pero hay personas que creen que el correo electrónico sirve para todo yo siempre he confiado que el correo electrónico es una forma muy efectiva para comunicarse en lenguaje natural con nuestros seres queridos o con nuestras personas relacionadas con el trabajo pero para establecer un proceso de denuncia es absolutamente una desgracia porque no todas las personas tienen la capacidad de comunicación y de ortografía y de redacción que nosotros esperaríamos entonces cuando usted va a comunicar por ejemplo hacia la oficina de movilidad que hay unos huecos que hay unas se robaron unas tapas de unas alcantarillas o que por lo menos se dañó un pedazo de calle por alguna cosa las cosas que uno ve a través de correo electrónico usando el orden de no compadre imagínese que yo venía en el carro y así es que escriben los codos electrónicos de las personas y uno dice cuepucha y este tipo por lo menos dice no y esa vaina va de la plaza mayor ahí abajito tres pasos hay un hueco no sé cómo entonces uno dice pero no me está ofreciendo ni siquiera una dirección exacta simplemente tengo que imaginarme que abajito de la plaza mayor hay un hueco no se rían es la mera verdad así funciona la gente como humanidad ofreciéndole información al gobierno pero yo quisiera conocer a un actor muy especial yo no sé quién fue el mago el artista que le comunicó a los gobiernos que con redes sociales la comunicación iba a ser total y absolutamente directa y transparente con las personas y resulta que nos metió un golazo porque al abrir twitter y facebook e instagram youtube ahí sí fue la pelotera más grande del mundo imagínese usted recibiendo no solamente consejos como mejorar la ciudad sino toda la cantidad de insultos y barabuconadas a través de twitter y facebook diciendo la oficina de movilidad no sirve la policía no sirve la contraloría no sirve pero en unos términos oeses y ustedes no se imaginan la cantidad de espelote y por qué ocurre eso por una sola y sencilla razón porque no estamos implementando mecanismos eficaces y no estamos controlando la forma como obtenemos esa info y lo que nosotros deberíamos hacer en primera instancia es eliminar el lenguaje natural si usted elimina el lenguaje natural automáticamente las personas no van a colocarle lo que piensan en este instante sino simplemente vamos a ofrecerles unas herramientas como la que tengo aquí pintada que en este caso lo que queríamos mostrar es una aplicación que estamos haciendo para el gobierno de Bogotá que le va a permitir a las personas reportar daños e incidencias en el alumbrado público y la presentación de esa iniciativa es más o menos la siguiente imagínese un mundo donde usted pudiera a través de una aplicación comunicarle al gobierno exactamente la latitud y la longitud donde se encuentra el poste afectado y usted pudiera evitar el lenguaje natural simplemente seleccionando en un menú el tipo de daño y el riesgo que esto está conllevando además pudiera subir usted una fotografía para mostrarle a las personas a los operadores del alumbrado público la manera como se está presentando la incidencia resulta que las empresas del alumbrado público por lo menos el caso bogotano están gastando una fuerte cantidad de dinero mes a mes en camionetas y cuadrillas de 20 personas en cada camioneta que empiezan sus recorridos entre las 7 y las 8 de la noche barrio por barrio se dispersan estas 20 personas con papel y esfero en mano van recorriendo todos los postes y van mirando cuál daño presentan si esa luz funciona si esa luz no funciona ellos mismos y luego condensan esa información en un excel y se la pasan al que tiene que reparar imagínense todo el gasto operativo que eso significa si nosotros tuviéramos en este momento este tipo de tecnologías al alcance de las personas y los daños están categorizados o sea lo más chistoso de todo es que nosotros podemos evitar perfectamente el lenguaje natural porque los daños están categorizados ese menú que dice tipo de daño solamente son 17 opciones que maneja el alumbrado público y los riesgos son por ejemplo si hay colegios cerca porque hay niños y necesitamos que tengan luz o si hay estaciones de servicio por ejemplo que ofrezcan gasolina o gas cercanos a donde por ejemplo hay un poste echando chispas ese tipo de riesgos se pueden medir ese tipo de riesgos no son sino como unas 17 a no 17 tipos de daños y como unas 10 o 15 tipos de riesgos posibles se elimina automáticamente el lenguaje natural se están enviando variables directamente y simplemente con el botón de tomar una foto se agrega más información y se envía de esa manera ellos van a alimentar sus sistemas de información directamente sin la intervención humana sin nadie que esté interpretando lo que está pasando ahí sin nadie que esté tratando de interpretar el lenguaje natural ahora bien esta información que estoy mostrándoles no es la información perfecta ¿cómo sería el sistema perfecto? ustedes saben que hay una nueva tendencia que se llama Open Data relacionada con todo el tema de Open Source y Open Government ¿alguien sabe qué es Open Data? ¿le gustaría saber? acá tenemos al experto de Open Data que nos va a comentar más adelante todo lo que se está haciendo en Colombia y en el mundo con respecto a esto entonces la pregunta es muy sencilla ¿cómo podríamos mejorar este mecanismo? es muy fácil imagínense que el gobierno de Bogotá y el gobierno de Medellín y las grandes ciudades del mundo ya tienen inventarios de postes totalmente codificados y con latitud y longitud entonces si nosotros como developers tuviéramos acceso a esa información la cargaríamos en nuestras aplicaciones directamente ¿y ustedes alguno de ustedes usa Foursquare para reportar para hacer check-in donde están? ¿quién levanta la mano? mire uff ¿sí ven? hay un montón de personas que ya conocen cómo se hace check-in resulta que yo llego a un sitio que quiero reportar el daño de mi poste o el daño al alumbrado público con el celular o con el posicionamiento geográfico mediante una flechita sobre un mapa en la página web si no tienen celular yo puedo establecer un control radial y mostrar los postes en un radio de 5 o 6 metros alrededor de la flechita como yo tengo ya el open data del gobierno y estoy obteniendo el inventario de postes le muestro una lista de los posibles postes cercanos y entonces yo tengo aquí la lista de postes y dice está el XX1 el XX2 el XX3 cercanos a donde usted está parado simplemente tengo que agudizar la vista y mirar cuál es el código del poste que yo quiero denunciar y la luminaria que yo quiero denunciar y digo efectivamente es el XX3 lo selecciono y automáticamente acabo la intervención humana y esa información entra derechito a los sistemas del gobierno para que establezcan un plan de acción donde van a hacer la reparación ¿les parece cómodo eso? dos clics simplemente seleccionar cuál es el poste que yo quiero el tipo de daño que quiero reportar cuál es el riesgo si existe o si no hay ningún riesgo no importa además si quiero adicionar una fotografía y enviar y automáticamente va a pasar lo siguiente para usar una aplicación de este estilo se necesita un registro simplemente colocar nombre apellido de pronto un correo electrónico y si queremos ser como más formales con el gobierno de pronto un rango de edades nunca le pregunten en sus aplicaciones la edad o fecha de nacimiento a las personas porque eso es supremamente incómodo para algunos llenar todos esos datos simplemente coloquen un menú que diga de 10 a 20 años de 20 a 30 de 30 a 40 simplemente con esa información usted ya sabe cuál es su interlocutor y con qué clase de persona está trabajando pregúntenle cosas tan sencillas como nivel educativo primaria, secundaria universidad listo algo que las personas no les dé ninguna molestia contestar mientras más fácil sea la forma como usted le pone el formulario es más sencillo como está obteniendo información de la ciudadanía entonces con esa información los gobiernos o sea en este momento lo non plus ultra que le están ofreciendo a cada gobierno en Latinoamérica es la georreferenciación uy no es que usted genera mapas y genera nubes y sabe qué es lo que está pasando pero con este tipo de cosas que estoy comentándoles le generamos muchísimas más dimensiones de información de lo que ellos se imaginan porque automáticamente les voy a decir aparte de la georreferenciación les voy a decir cuál es el nivel educativo de las personas que están interactuando con esto género si es hombre o mujer también puedo saber exactamente el rango de edades y establecer con eso una dimensión superior a la georreferenciación para determinar cuál debe ser mi estrategia para entregar valor a esa ciudadanía pero además de esto una cosa que propone el término de bueno vamos a aclarar una cosa el Banco Mundial nos insiste muchísimo que no digamos ciudades inteligentes sino territorios inteligentes ¿alguien sabe por qué? ¿ni idea? ¿por qué? claro cuando estamos por ejemplo en temas de gobierno departamental cuando yo digo ciudades inteligentes automáticamente las personas de los municipios pequeños de los corregimientos de las cacerías empiezan a levantarse y dicen bueno eso no es con nosotros no señor si es con ustedes también entonces el término adecuado es territorios inteligentes y el territorio inteligente dice esto se basa en tecnología oriental hacia los ciudadanos y los ciudadanos deben hacer uso de mecanismos que mediante y la palabra dice así uso intensivo TIC vamos a establecer una comunicación individualizada ¿qué significa? ya no es un montón de personas ofreciendo datos sino es don Pepito doña Jesucita don José el que se va a referir a cada uno ¿por qué? porque nosotros como ya sabemos quién es la persona que se registró en la aplicación le vamos a decir don Pedro muchísimas gracias mediante una notificación don Pedro muchísimas gracias por el reporte que usted acaba de hacer usted está siendo un ciudadano ejemplar y no sé qué un mensaje muy bonito además de eso se acaba de ganar 15 puntos y cuando tenga 60 puntos lo mandamos a cine y y los gobiernos y los gobiernos no les vale nada hacer eso y además cuando tengamos respuesta de parte de la oficina de alumbrado público que consulta el problema y lo repara le mandamos de nuevo una notificación dentro de la misma aplicación o con correo electrónico o con mensaje de texto o como usted quiera diciéndole don Pedro mire gracias por habernos informado nuestra alcaldía está comprometida con la ciudadanía y le mandamos una foto diciéndole el problema que usted reportó ya fue reparado siga así automáticamente la gente va a decir wow el gobierno me puso cuidado y me está hablando a mí como don Pedro le está hablando a usted como don Jorge como don Raúl como doña Sara está dirigiéndose automáticamente a cada uno y le está dando una percepción de gobierno y una percepción de acción que nunca antes habíamos tenido ahora bien todo esto está muy bonito pero ¿quién va a construir las aplicaciones? y esa viene la segunda parte de nuestra charla que es emprendimiento social nosotros ya tenemos claro cuáles son las aplicaciones nosotros ya tenemos claro cuáles son las aplicaciones que nos dan dinero la de pedir taxi la de pedir la pizza la de conseguir el trago la de decirnos si una discoteca está buena o está mala para ir de rumba y todas esas aplicaciones efectivamente monetizan y nos dan la capacidad de mantenernos a flote en los mercados de App Store y Play de Android y bueno todo lo que existe pero yo le digo a usted si usted desea construir una aplicación como estas aparte de todo ¿ustedes saben cómo llamamos esta aplicación? la llamamos ilumíname señor y la gente se totea la risa y la usa porque es muy llamativa ¿cómo hacemos para convencer a la comunidad de hackers a la comunidad de emprendedora que este tipo de herramientas son rentables? ¿qué este tipo de herramientas las pueden construir? es más se las pongo así de sencillo la pregunta ¿ustedes creen que estas herramientas las va a construir el gobierno? imagínense una licitación para esto una aplicación tan sencilla que salió en una hackathon llamada AngelHack ¿alguien sabe qué es AngelHack? es la hackathon de 48 horas creada por AngelList nosotros hicimos que Colombia participara por primera vez este año en ese pastel pero ahorita les cuento el cuento el tema es ningún gobierno está dispuesto en sacar unos términos de referencia y unas licitaciones para esto ¿por qué? porque si lo hacen esa aplicación automáticamente valdría dos mil millones de pesos o yo no sé qué rayos así como estamos acostumbrados y la vida real es que hay gente como nosotros dispuesta a sacarlas en un fin de semana y terminarlas de pulir en la siguiente semana y ponerlas en producción porque para nosotros es muy fácil el tema es como yo le digo a los emprendedores hagan este tipo de tareas o hagan este tipo de aplicaciones si ellos no ven una retribución directa pues es muy sencillo hemos estado trabajando con organizaciones internacionales en los últimos dos meses yendo y viniendo de diferentes zonas hemos estado en Barcelona y en San Francisco analizando cuáles son las posibilidades para que las personas tengan acceso a esto y es una cosa muy sencilla todo lo que estamos viviendo con el boom del marketing y todo con el boom del open data nosotros podemos establecer unas relaciones y esta es la parte más chévere de colaboración entre la comunidad hacker la comunidad productora de aplicaciones y los gobiernos donde nosotros les decimos a ellos miren ustedes pueden usar el open data del gobierno para obtener el inventario el inventario de calles el inventario de alcantarillas el inventario de señales de digamos las cablas telefónicos todos esos inventarios existen nos los ponen en la forma como nosotros los necesitamos y nosotros construimos las aplicaciones para informarles de incidencias o daños o inclusive cosas tan chéveres como ni siquiera los daños sino los gustos ustedes recuerdan aquí esta gráfica está orientada a lo que estoy diciendo como nosotros podemos fabricar tendencias se acuerdan cuando yo les dije nos gustaría saber el valor del dólar para los próximos dos años a todos nos gustaría como elaboramos esa tendencia preguntándole a las personas cuáles son sus necesidades y además de eso como les gustaría recibir el valor entonces imagínese que usted tuviera la posibilidad de hacer análisis de mercado a usted le gustaría tener un parque en esta zona o no a usted le gustaría tener una cafetería en esta zona o no a usted le gustaría tener un centro comercial aquí sí o no a usted le gustaría que pusiéramos un punto de lados o a usted le gustaría que pusiéramos algo así entonces en la medida en que le damos a los emprendedores la posibilidad de que fabriquen herramientas donde conocemos a la ciudadanía y le reportamos parte de eso hacia el gobierno pero parte de esa data también está alimentando bases de datos propias para saber si es bueno colocar una tienda o no esa información se le puede vender a las compañías que están haciendo esto y ahí hay un modelo de negocio muy próspero y rentable orientado a todo en términos de big data otra forma que encontramos para hacer esto es por ejemplo ustedes saben que en el agro hay una gran problemática y todos la vivimos hace poquito con el tema del paro agrario y el paro agrario ¿por qué se da? es muy sencillo hay unas personas que se matan la vida y se rompen la espalda arando la tierra cultivando y cosechando frutos y verduras para que nosotros consumamos pero la mayoría de ese dinero va siempre en intermediarios nosotros estamos impulsando una aplicación llamada Cultivando Futuro que en su inmensa teoría lo que propone es que estas personas tengan acceso a alta tecnología y a una conectividad muy buena donde puedan establecer como en un blog o en un dashboard más bien no un blog sino un dashboard o en un tablero de control cuáles son los elementos agropecuarios que están produciendo entonces un campesino podría decir para tal fecha tengo la cosecha de tomate para tal fecha tengo la cosecha de papa para tal fecha tengo la cosecha de maíz y las grandes entidades digamos de abastos en el país sabrían en qué momento están a punto esas cosechas y simplemente se ahorrarían todos los intermediarios mandando camiones directamente hacia los productores y estableciendo un punto de encuentro rápido sin necesidad de hacer lo que estamos viendo ahorita de los famosísimos depósitos ahorita hay depósitos de coco depósitos de papa depósitos de yuca y esos depósitos lo que están haciendo simplemente es elevar los precios y reteniendo el arroz reteniendo la yuca para que eso suba de precio y cuando haya escasez salen ellos y la distribuyen entonces con uso intensivo TIC podríamos automáticamente eliminar eso pero ¿dónde está el modelo de negocio para el developer? ¿dónde está el modelo de negocio para los emprendedores? estamos en este momento levantando junto con el gobierno el gobierno nos está abriendo un open data para decirnos en dónde están los campesinos y en dónde están los productores de estos vegetales y nosotros estamos a través de esa información que nos proveen llevándole la tecnología de la aplicación Cultivando Futuro para que ellos establezcan las relaciones de comercio y de negocio que necesitan pero nosotros nos quedamos con la información de qué tipo de insumos están consumiendo qué tipo de semillas qué tipo de pesticidas qué tipo de necesidades tienen los campesinos porque los campesinos también son consumidores y esa información se la estamos poniendo en unos reportes muy bonitos se la estamos ofreciendo a Finca a Purina a la gente de John Deere para que les ofrezca a ellos los últimos tractores y todo ese sistema de publicidad basado en Open Data está haciendo que ese modelo sea autosostenible para el developer y también está ayudando a la comunidad entonces la invitación con todo esto es decirle a las personas si es posible un mundo donde la comunidad hacker se comprometa con la parte social y obtenga un recurso económico y una retribución entonces imagínese usted el modelo ganador usted está ayudando a todo su país y a toda su población y encima de eso se está haciendo un buen sentado para que usted pueda seguir viviendo usted va a vivir muy tranquilo si hace esto no como nosotros que en algún momento estuvimos trabajando en bancos en aseguradoras inclusive con las fuerzas armadas entregándole poder a la gente que ya tiene poder si ustedes como ciudadanía y como comunidad desarrolladora desean entregarle poder a todo aquel que lo necesita y encima de eso hay un modelo de negocio sostenible y próspero los invito a que participen de todo este tipo de tendencias con nuestras metodologías que van a encontrar en nuestra página p4s.co en p4s nosotros estamos rompiéndonos la cabeza día a día para establecer unas metodologías que suplan las necesidades latinoamericanas y tratando de despegarnos de todo el modelo estadounidense que viene en las literaturas porque ese modelo funciona muy bien allá y ustedes han escuchado algunas estrellas del emprendimiento que han venido aquí a decirnos que para quién lo intentamos en Colombia y para qué nos esforzamos en hacer todo este tipo de cosas si en Estados Unidos ya funciona y si queremos ser exitosos pues simplemente saquemos la visa y lo hagamos allá y que cuando tengamos plata vengamos acá a montar una fundación para ayudar a niños pobres a mí ese modelo no me gusta y me parece que no es sostenible nosotros deberíamos empoderar a toda la ciudadanía a través de tecnologías y deberíamos ofrecer nuestros conocimientos y todas nuestras capacidades como un gran poder para entregar información y esa es una gran responsabilidad que tenemos los voy a dejar con Alexander Plata para que les cuente todo lo que están haciendo los gobiernos en el mundo con respecto a Open Data y cómo logramos integrar toda la información que tienen los gobiernos para que nosotros como hackers y developers construyamos aplicaciones que le beneficien a la humanidad y que la conecten directamente con los gobiernos muchísimas gracias buenos días mi nombre es Alexander Plata soy estadístico de la Universidad Nacional de Rosario soy colombiano bueno básicamente pues ya me hicieron la primera corrección de mi presentación que no son ciudades inteligentes sino territorios inteligentes entonces entonces lo que quiero involucrar es gobiernos abiertos y datos abiertos en territorios inteligentes ¿cómo comienza esto? ¿cómo ven? las ciudades los territorios inteligentes los sectores inteligentes se están abriendo campo en una realidad social pero más en nada tecnológica son pocas las ciudades que están haciendo este desarrollo consistente porque no están involucrando de alguna manera la ciudadanía necesitamos necesitamos la gran mayoría de esas están obviando los principios de gobierno abierto y datos abiertos ¿cuáles son esos principios? la transparencia la participación y colaboración y de qué manera involucramos los datos abiertos que es simplemente una abrir datos simplemente es que se puedan utilizar utilizar restribuir en cualquier persona solamente que lo vuelva a hacer lo vuelva reutilizable que haga algo con los datos para poder esa posibilidad de hacer esta posibilidad de los territorios inteligentes solamente se puede llegar con el acceso a la información las TIC y los principios de gobierno abierto para que sean bases de esta tendencia territorio inteligente yo soy un investigador que hago parte de la alianza de gobierno abierto gobierno abierto surge en el 2011 con ocho países entre ellos Estados Unidos México Canadá Indonesia el Reino Unido ellos establecen una plataforma internacional donde los emprendedores los académicos que están buscando este acceso a la información los datos abiertos podamos contribuir de alguna manera a nuestro leccionario de emprendimiento innovación social y trabajo de investigación esta es una iniciativa de la fundación ciudadano inteligente de Chile que es ads cívicas con datos abiertos para solucionar problemáticas sociales como salud educación medio ambiente seguridad de la comunidad lleva tres años en este momento este año se realizó en Colombia también está en este momento en transcurso y la idea es solucionar tres problemáticas sociales salud educación y medio ambiente para esto contamos con un portal de datos abiertos que se llama datagov.gov el portal de fauna y flora que es del instituto Hulval SIC Colombia que tiene todas las riquezas de fauna y flora de Colombia gracias a la contribución de grupos de investigación en el tema esta es una iniciativa de Open Knowledge Foundation Escuela de Datos Escuela de Datos es una plataforma donde se quiere empoderar al ciudadano el uso de los datos limpieza de datos visualización de datos pero no tanto al ciudadano sino también a organizaciones grupos de investigación al gobierno tiene varias actividades que pretenden este fin que es en la plataforma si quieres condensar un curso lo puedes hacer si sabes hacer algo distinto con los datos por lo menos yo hice un un taller de estadística de inferencia modelamiento de datos para el que quiera hacer una investigación con datos lo puede hacer con herramientas básicas de estadística no simplemente la media la moda la desviación sino algo más algo más interesante con los datos y otra actividad interesante que está en la escuela de datos se llama expedición de datos la expedición de datos es tenemos un grupo de investigación o unos académicos o una fundación que tiene un problema y que tiene unos datos que nos eh tiene algunas variables que quiere resolver con esos datos y esos datos eh se convoca un grupo disciplinario multidisciplinario con el fin de enseñar herramientas que le sirvan a ellos para generar datos abiertos visualice datos mostrar información inferencia de datos y de alguna manera se genera evidencia y esa evidencia es el poder y se condensa también la plataforma pero la idea principal que uno debe tener clara en territorios digitales es que el ciudadano es el centro de la acción y que tenemos varios escenarios que podemos participar con los datos abiertos tenemos eso es global lo de Open Government es una iniciativa global Colombia hace parte de esa alianza de gobierno abierto para esa alianza tuvo que generar un plan de acción supuestamente lo construyó con la ayuda de las organizaciones civiles y el gobierno y ese plan en este momento está en marcha una de esas actividades está el portal de datos abiertos una de cristal hora TIC sinergia que es el departamento de planeación nacional y lo que quiere es promover los tres principios básicos que son la transparencia la participación y la colaboración es obvio que la única forma en la cual podemos participar de alguna manera como ciudadanos es utilizando el buen uso de los datos están generando muchos datos estamos en la era de los datos y la única forma que podemos hacer nuestro papel nuestra postura como ciudadanos es poder utilizar los datos de alguna manera y con iniciativas como Escuela de Datos que le da poder al ciudadano o a cualquier persona que tenga interés de mostrarle información de alguna manera distinta o puede hacer una resolución con los datos es utilizando eso hay que aprovechar que el 60% de los ciudadanos del planeta están entre 20 y 32 años y creo que las TICS han movido una gran cantidad de personas conexiones redes conocí un montón de gente por Twitter soy uno de los que se consideraba criativista y ahorita estoy haciendo activismo desde la academia y gracias a eso pues he ido a las conferencias de datos abiertos en Uruguay el Abrelatan que fue una desconferencia de datos abiertos de organizaciones civiles donde de alguna manera se mostraba la importancia de los datos abiertos en la sociedad en los impactos en las problemáticas sociales de cómo ellos podrían ser y ahora en la cumbre en la cumbre del OJP del Open Government Partnership hice una crítica de por qué nuestro plan de acción no lo conoce nadie por qué no podemos participar no podemos colaborar en la creación de políticas públicas si hay datos si supuestamente tenemos un plan de un portal de datos abiertos donde están condensadas la información de todas las instituciones públicas donde las problemáticas sociales básicas para darle solución a esto básicamente quería mostrar algunas iniciativas de alrededor del mundo gracias tenemos una iniciativa ciudadana que se llama Gobierno Abierto Colombia donde se trata de mostrar todas las iniciativas del país del mundo y obviamente cómo Colombia está dando respuesta a todas esas políticas o principios de Gobierno Abierto bueno yo aprovecho los últimos dos minutos y les cuento un pequeño secreto que tengo que contarles y que no quería pero aprovechando la audiencia ustedes sabían que lo que yo les hablé acerca de obtener los gustos y las necesidades de las personas para obtener unas tendencias para ofrecer un mejor gobierno esa tecnología se creó en los años 60 y 70 en universidades como Stanford o como el MIT en Estados Unidos y ustedes se preguntarán por qué hasta ahora nosotros estamos implementando todo esto porque resulta que las personas que tuvieron el poder y el control para manejar este tipo de estudios o sea les estoy hablando de estudios reales lo mismo que pasa aquí en la Universidad Nacional que tenemos una biblioteca llena de tesis y trabajos de grados con información supremamente valiosa que nadie usa eso exactamente pasó en Estados Unidos con esta forma para saber qué es lo que necesita la gente eso se llama etnografía y cualquier persona que trabaje con sociología sabe esto pero saben quiénes fueron las personas que usaron esto para su beneficio nunca fueron los gobiernos en los años 80 los que descubrieron esto fueron las personas que trabajan con marketing digital y automáticamente empezaron a usar este tipo de tendencias y tecnologías para saber cuáles son los bolsos que las mujeres van a comprar cuáles son los cinturones que los señores necesitan para sus vestidos cuáles son los materiales sintéticos o en cuero que necesitan los caballeros para ponerse en su calzado y automáticamente a partir de esto nacen las grandes corporaciones por ejemplo todos ustedes ven marcas como las de los blue jeans Levis o Levi's ellos dicen que están establecidos desde 1800 y punta pero cuándo fueron líderes realmente del mercado a partir de los años 80 Tommy Halfayer Dolce & Gabbana Coco Chanel todas estas marcas están empoderadas a partir de esa fecha justo cuando ellos empezaron a usar este tipo de tendencias y tecnologías y modelos matemáticos para establecer para chuparles a las personas la información de cuáles son sus necesidades y sus gustos automáticamente todas estas compañías se fortalecieron y volvieron unos entes supremamente poderosos en temas de mercado y de distribución de valor a través de productos entonces yo digo si ellos pudieron hacer eso ¿por qué nosotros como hackers y developers no podemos utilizar las mismas tendencias y las mismas necesidades los mismos modelos matemáticos pero en aras de hacer y usar esa tecnología para lo que realmente fue propuesta para establecer cómo los gobiernos pueden entregarle un mejor valor a las personas y cómo podemos establecer una comunicación directa entre la ciudadanía y el gobierno a través de la información que nosotros construimos a través de plataformas que nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo y a ponerles en cada una de sus manos en sus teléfonos inteligentes muchas gracias un aplauso para Eduardo Ramírez y Alexander Plata ahora entramos a las partes de preguntas si alguien tiene alguna pregunta por favor le mande su mano ah y Alex tiene stickers para todos de promoviendo el emprendimiento entonces ¿cómo se llama? Eduardo la pregunta acá bueno yo soy socióloga y yo trabajo con comunidades ¿cierto? y trabajamos mucho el tema de la participación social y los mecanismos de participación que desde la constitución del 91 pues todos tenemos oportunidad entonces la pregunta que me surgió cuando estabas haciendo tu exposición es ¿cómo romper? porque si bien es cierto tenemos una serie de mecanismos la gente todavía no los utiliza ¿cierto? ahora ¿cómo hacemos con este que ya implica una tecnología que implica que las personas o sea requiere más esfuerzo por parte de la gente recurso porque tienen que tener un aparato inteligente o algo así ¿cómo se rompe ese círculo y cómo ¿qué se está haciendo en ese sentido? porque está bien crear la aplicación pero entonces ¿cómo le llega masivamente a la gente? yo te tengo las dos caras de la moneda ¿ahí me escuchan bien? hay dos formas de ver las cosas de la manera completamente como visceral y de la manera amistosa como nosotros la vemos desde Partner for Startups la manera visceral es como lo hacen los gringos Mark Zuckerberg no estaba pensando en la gente que no tenía internet cuando construyó Facebook de malas ¿si me entiendes? y uno dice wow es cierto pero vamos a hacerlo de la forma bonita como lo hacemos en Latinoamérica si nosotros estamos estableciendo condiciones favorables y el gobierno nos ayuda con sus temáticas de TIC y de ofrecer gran conectividad como lo ha hecho este gobierno que ha llevado internet a todos lados y nosotros le ofrecemos aplicaciones y cosas de valor que les genere realmente ganancia a las personas que usan esa aplicación como es un buen gobierno y una buena respuesta ante sus problemáticas y necesidades la demanda va a aumentar considerablemente y la gente va a consumir smartphones Colombia hace dos meses pasó una cosa que es supremamente fundamental e importante que ustedes sepan por primera vez en toda la historia de la tecnología colombiana la venta de smartphones superó a la venta de teléfonos convencionales y ese número solo crece y crece y crece entonces no podemos estar haciendo nosotros no podemos tomar como excusa que no vamos a construir herramientas para nuestra población porque la población no lo tiene yo fui jurado de hecho mire mis credenciales están por todo lado pero yo soy jurado de eventos de hackathons internacionales del Banco Mundial y soy jurado de el DAL ¿alguien sabe que es el DAL? es una iniciativa que se llama Desarrollando América Latina que empezó en toda Centroamérica yo soy jurado en México en Guatemala en Honduras y el DAL lo empezamos a hacer con Alexander desde Bogotá la semana pasada aquí en Bogotá esto me da pie para decirles qué es lo que la gente está pensando al ser jurado y ponente en temas totalmente internacionales con respecto a ciudades inteligentes muchas personas dicen no vamos a construir una aplicación que le entregue valor a la población usando SMS o mensajes de texto porque la gente si está pobre no tiene acceso a la dichosa información y entonces va a llegar entonces yo le digo a la gente no mire automáticamente cero usted no va en esta vuelta porque es que usted mediante esa esa política y esa mentalidad va a perpetuar una tecnología que no nos está favoreciendo entonces los gobiernos dicen sencillamente ah no pues si la gente está felicitando usando SMS pues no hacemos nada en cambio si nosotros le decimos a todo el mundo mire smartphone desde 100 dólares se puede comprar un aparato de esos tecnología conectividad señor ministro hágame el favor y me pone internet mi pueblo que todo el mundo está usándola porque yo no puedo entonces la gente automáticamente le cambia el chip de ay somos pobres y usamos SMS a que hubo a ver hermano que yo le estoy pagando una plata porque su sueldo se lo pago yo póngame conectividad mi pueblo ya si me entiendes entonces ese es el empoderamiento que yo digo no quiero echarme enemigo a nadie pero algunas personas en el gobierno se llenan la boca de salido hablando de empoderamiento empoderamiento ciudadano hay que el empoderamiento ciudadano y no sé qué y lo usan en campaña hagan la tarea y hagan el ejercicio como lo he hecho yo por toda Colombia yo conozco este país mi carro tiene más millas que el carro de cualquiera de ustedes y les hago la apuesta fácilmente porque nosotros trajimos a Colombia eventos como Startup Weekend ¿quién conoce Startup Weekend? nosotros trajimos Angel Hack nosotros hicimos que Colombia apareciera en el mapa del emprendimiento mundial Angel List es como el club privado de los más grandes inversionistas de Estados Unidos y ellos crean un evento llamado Angel Hack nosotros después de 10 meses de trabajo constante con ellos demostrándoles todo lo que hacíamos logramos meter a Colombia en esa vuelta y nosotros hicimos un Angel Hack a mitad de año y mandamos dos equipos a la competencia internacional de 10 días en San Francisco y ahorita lo hacemos en Bogotá el 26 de octubre cualquier persona que esté en Bogotá y quiera participar nos avisa estamos ahí colocando información por estos días en P4S.co para que se den cuenta del nivel que estamos ahorita manejando nosotros no dependemos del gobierno lo hacemos con nuestras propias manos lo hacemos con las uñas pero con las uñas limpias siempre que la gente me dice cómo hacemos para llevarle tecnología a la gente es fácil recuerdan cómo le puse yo el nombre a la aplicación que les dije del alumbrado público primer paso coloquen un nombre llamativo coloquial y chistoso ilumínanos señor cualquiera se recuerda ese nombre segundo paso establezcan gráficas como yo lo hice mire es fácil usted en un mapa o mediante una selección de datos escoge dos, tres clics y ya puede usarlo no tiene excusa segundo punto con eso usted va a un gobierno y le dice mire yo tengo un montón de gente reportando vainas entonces cuando pasa un incidente como yo les dije lo de la luz de tierras o lo de los arroyos los gobiernos dicen ay pero es que nosotros no sabíamos porque el gobierno es ciego los gobiernos gobiernan a ciegas ellos hacen cabildos y hacen un montón de reuniones para medios saber qué es lo que está pasando entonces con esta información usted le dice tampoco tiene pretextos porque con esto ya puede saber de antemano lo que puede pasar en el futuro y así empoderamiento si ve como estoy hablando yo con poder y con conocimiento es muy diferente cuando entra uno a un banco a pedir un préstamo entra uno de rodillas sin poder ¿si o no? en cambio con herramientas de estas tú ya entras a hablar con poder automáticamente yo tengo esto ¿qué me va a dar usted? ¿y para cuándo me lo va a dar? ¿si me entiendes? es muy diferente no es me hace el favor es deme y me da una fecha cuando está ese es el verano